Buenas tardes Quiero nada mas que me digan por favor Si el sonido se escucha bien Ya tenemos unas personas conectadas Quiero nada mas por favor si me pueden decir si el sonido se escucha bien por favor Bueno hoy vamos a realizar Una preparacion con tortillas de harina Vamos a hacer las tortillas de harina desde cero Pero antes de iniciar quiero Ok ya maria me dice que se escucha bien perfecto Bueno Tienes que tener cuidado No tocar aca No tocar aca No se lo quita Aquí ustedes los comentarios Ok Vamos a iniciar Muy bien Cuantas personas tenemos conectadas Floriana su marido Buenas tardes se escucha muy bien Necesito una cuchara grande 600 gramos de agua Estan completos David 600 Necesito sal 20 gramos Sal 20 gramos Todavia me estan preguntando de los angeles bv Hola que haces Vamos a hacer tortillas de harina Pero ademas vamos a hacer unas preparaciones con ellas Vamos a empezar Vamos a hacer una pizza sin horno Y este Una preparacion con pollo Ok Entonces Cuantas personas tenemos conectadas 25 personas 25 Vamos a dar unos secunditos para que se conecte un poco mas de gente 20 gramos Poca Chaves Salude desde Guatemala Saludos Bien Vamos a poner Un kilo de harina O 5 gramos de aceite También 5 gramos de aceite 1 kilo de harina Gold medal Ok Cristi Jimenez Quiroz Lo esta saludando Un saludo para las personas que estan Aventándose Vamos a poner Un kilo de harina Un kilo de harina 20 gramos de sal Y vamos a poner 600 gramos de agua tibia Con 100 gramos De aceite Hoy estamos desde la cocina de la cafeteria Ya no estamos en la propia producción Estamos un poquito Un poquito mas estrecho Un poquito mas pequeño Ok Entonces Vamos a agregar la sal Al agua Ok Nuestra un poquito nada mas Y El agua caliente Lo que nos va a ayudar Tibia Es A hinchar un poquito El almidón Para tener una mejor textura En la tortilla Nos ayuda a que no sea quebradiza Ok Y le remos El aceite Vamos a empezar Siempre en un bowl Tal vez para no hacer mucho O relleno Beatriz Quintanilla Pregunta Harina suave o fuerte A harina gold me da Es una harina multipropósito Que funciona para hacer pasteles Para pan Para casi todo Ya podemos Volcarla a la mesa Podria dar un Decir Que es lo que se esta preparando Hoy Tortillas de harina Retirimos sus platos Por favor Salude desde Guatemala Ana Luisa Orozco Salude San Luisa Es importante No ir viendo el agua Porque si no Si es lo más que la tendrían Como una pasta chup Yolanda Gutierrez Pregunta Cuanto de agua 600 gramos Si tibia Para obtener Esa textura Un poquito gomosa De la tortilla Preguntan De que son las tortillas Acá en Argentina Son de papas O vegetales No se Como le llaman En Argentina Son tortillas de harina Muy Consumidas en México Y Centroamérica Ok Vamos a amasar Con un recipiente Con harina Hay una harina abierta Víctor Mateo Desde Argentina Saludes Saludos a Víctor Cuantas personas Tenemos necesitadas 107 personas Georgina López Contreras Por favor La cantidad De ingredientes 1 kilo de harina 20 gramos de sal 600 gramos de agua Y 100 gramos de aceite Y necesitamos algo Para raspar la mezcla Ok Vamos a amasar Vamos a amasar Unos 5 minutos Enérgicamente Enérgicamente Esto para desarrollar Un poco de gluten Y tener mayor Extensibilidad A las tortillas No hay que poner No hay que poner harina En exceso Si no Vamos a secar La tortilla Rubén Pregunta Que si son Tortillas Para hacer Tacos Se puede hacer Tacos Se puede hacer Burritos Se puede hacer Cesarillas Un montón De cosas Pero con harina De trigo Están pidiendo Que pongan La receta En la pizarra Ahorita no Tenemos La pizarra Disponible Ahora Cuando termine El video La voy a colgar En el En el En la página O si no Pueden volver A ver el video Las veces Que quieran Roberto Palencia Pregunta La formulación ¿Cuál es? La vamos a poner Al final Del video La hemos repetido Ya varias veces Y si no Pueden volver A ver el video Gastón Pregunta Tortillas Como las de tacos Si pero de harina Ok Ahora en el supermercado Te viste un poquito De Que está un poquito Escaso La harina De De maíz Entonces tenemos Otra opción Haciendo tortillas De Harina de trigo Vamos a dar Un leve reposo Estando así Le vamos a dar Un leve reposo Ok Vamos a ponerla Por acá Vivi le manda Saludes de Medellín Colombia Vivi Saludo Este Muy bien Ya tenemos acá La masa reposando Este Hoy Es un poquito Diferente Porque hoy Nos acompaña Mi mamá Mi mamá Nos va a ayudar A hacer las preparaciones Con las tortillas De Trigo Entonces por acá Estamos de acuerdo Para que la conozcan Hola Como están todos Bienvenidos a la hora De la tortilla De trigo Vamos a ver Que podemos inventarnos Aquí todos ¿Verdad? Vamos a Preparar un pollo ¿Verdad? Te voy a preparar Un pollo Un pollito aquí Sazonado Pueden venir aquí Vamos a preparar Un pochito Estamos con Olorcitos Se lo prepara a su gusto Olores es un término Muy tipo Con chile Con cebolla Con ajito Mantequilla Solamente es este Darle el término Total de cocimiento Le podemos poner Un poquito De mantequilla Por acá Un poquito No mucho Lo ponemos acá A freír un poquito Solamente Para esta preparación Utilizamos Un pollo rey Pollo rey Que es más jugoso Bien fresco siempre Bien fresquito Y necesitamos un pollo Recién Recién Fresquito Lo más jugoso Que se pueda Para que le de bien Un sabor muy gustito A la tortilla De trigo Muy bien Venimos por acá también Tenemos algunas preparaciones Porque vamos a hacer Una pixita Con tortilla de trigo Sin horno Sin horno Y un burrito Vamos a continuar Aquí tenemos chile Le llamamos acá En Costa Rica Chile Chile dulce Tenemos lechuguita Tenemos cebolla blanca Salsita de pizza Queso mozzarella Cebolla morada Pepperoni Y queso cheddar Eso vamos a formar Un platillo bien delicioso Foyan Preguntan Cuanto tiempo Le dan de reposo A la masa Para empezar a hacer Las tortillas Bueno Ahorita lo que le voy a dar Un tiempo de reposo De unos 5 o 10 minutos Para que esté un poco Más manejable Y no me cuese tanto A la hora de estirar Le voy a dar Un segundo amasado Y después de eso Vamos a hacer las bolitas Para poder Estirarlas Las bolitas Pueden ser Desde 60 gramos Para tortilla pequeña 50-60 gramos Hasta de 100-120 Que es como La vamos a hacer Nosotros acá De 120 Le damos más o menos La tortilla Para que quede grande Este Esta es una receta básica ¿Verdad? También hay gente Que puede usar Un poco más De su imaginación Y le puede agregar Un poquito de hierbas Se le puede agregar En el agua Un jugo de espinaca Tenemos unas tortillas verdes Podemos agregar Un jugo de remolacha Tenemos unas Tortillas moradas Es un tema De ya imaginación Es una receta básica Como la mayoría Que les explico Y ahí ustedes Pueden jugar Con eso A veces Es difícil salir Al supermercado Por un paquete De tortillas Pues tenemos harina Un poquito de sal y agua Y la podemos hacer ¿Ok? Vamos a ver un pelín De cómo se llama De tiempo Mientras tanto Usted puede leer Unas preguntas Ahí que la gente haga Por ahí Tenemos preguntas Si puede volver A repetir Los ingredientes Que algunos No los escucharon Muy bien Bueno Vamos a repetir Otra vez Un kilo de harina 20 gramos De sal 600 gramos De agua tibia Y 100 gramos De aceite Nada más De todas maneras Esta formulación La voy a colgar En la página Y vamos a Este Tener todos los detalles De esa página Y también Ustedes pueden ver El video Las veces que sea Necesario ¿Ok? Tenemos que esperar Que la masa Se relaje un poquito Que la tape un poquito Para que no le quede No le pase mucho aire Una toalla Este O con Un trapito No pasa nada Porque va a ser Muy poco tiempo Estas tortillas Les puede durar Hasta Este Aproximadamente Unas 15 días En refrigeración Sin problema Igma Cap Dice He escuchado De algunas preparaciones Donde combinan Maza madre Con levadura Para que Y por que Hacen esto Bueno Estaba hablando De otro tema Que vamos a contestar Este Es otra técnica Y hay gente Que le pone un poquito De levadura De hecho La Legislación española Si no mal recuerdo Permite usar Un 0,01% De levadura Y todavía Poderlo llamar Como pan de masa madre ¿Ok? Este Es otra técnica Simplemente Tenemos Otro resultado Distinto ¿Ok? Vamos Por acá ya tenemos El pollito listo Vamos a poner el pollito Por allá El pollito nos queda así Solamente De montar En un momento Lo vamos a estar montando En la tortillita De trigo Están preguntando Si la masa Se puede hacer a mano O en máquina Si se puede hacer a mano Aquí estamos tratando De trabajar todo manual Aunque tenemos Una batidora y demás La idea es que Cualquier persona De la casa Lo pueda hacer ¿Verdad? La idea es que Cualquier persona Pueda agarrar Sus dos manos Y amasar la masa En este momento Está un poquito relajada Le voy a dar Unos dobleces Como les he explicado Para amasar Sin esfuerzo Me están diciendo Que no tiene mucho Volumen Si Bueno Vamos a tratar De agarrar un poco Más fuerte Nada más Ya vemos Acá la masa Mucho Mucho más lisa Vamos a reposar Otro poquito ¿Qué cosas Podemos hacer Con esas tortillas? Bueno Podemos hacer Unos Unos chilaquiles Podemos hacer Unos taquitos Podemos hacer Quesadillas Prensadas Que llamamos En Costa Rica Que le ponemos Queso Y dos tortillas Este Podemos hacer Las podemos Freír También Y también Podemos hacer Unos chips Para poder Unos chips También Para hacer sopa Con los chips Para hacer sopa De tortilla También se puede Hay muchas preparaciones Que podemos Para crema de tomate Para crema de tomate También Hay muchas preparaciones Que podemos Hacer con esas tortillas La idea es Poder dotar De una herramienta Más Para que puedan Presionar en sus casas En este confinamiento Y si tienen harina No tienen que seguir a comprar Tortillas De maíz De parón De trigo Y son muy Muy útiles Hay infinidad De platillos Que se pueden Acercar Mayra pregunta ¿Cómo se debe Almacenar en la refri? En bolsas Con Con cierre Eso Está bien Para 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 mantenerlas En refrigeración Si las congelas Te va a durar mucho más Magali pregunta ¿Harina suave o dura? Harina gold Me da Harina multipropósita Ok ¿Puedo darme la báscula? Por favor Les decía Que no hay excusa Para no tener la báscula Esta báscula Puede costar 15 dólares máximo André pregunta Fabián Saludos ¿Cuánto tiempo Era que duraba En refrigeración? Unos 15 días Puede durar En refrigeración Este Y unos 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 Un par de meses Congeladas Vamos a hacerla De 120 gramos ¿Y qué vamos a necesitar? Para solo un sartén Un sartén Ojalá que Ustedes prueben Que no Que no No peguen mucho ¿Verdad? Pero venga Si no pueden Un poquito De aceite De aceite En spray Ok En este caso Nosotros vamos a usar Una plancha Si tienen Si tienen una planchita Eléctrica Un sartén eléctrico Les va a funcionar Muy bien También Salen de un kilo Vean que montón salen Y grandes Son tortillas grandes No sé si hay más preguntas ¿Por qué todo lo dan En gramos Y no en onzas María Ajo Cárdenas Porque es la Es la Unidad de pesaje mundial Los gramos Los kilos El kilo Es la unidad De pesaje mundial Mireia pregunta Buenas tardes Si no tenemos Harina Gold Medal ¿No sirve la harina Que llaman De todo uso? Si Harina multipropósito Le puede funcionar Ok Ponemos aquí Evelyn pregunta Que Buenas tardes Desde Guatemala Difícil salir A conseguir harina Gold Medal Tengo suave Y dura ¿Cuál puedo utilizar? Haces una mezcla Una mezcla De ambas 50-50 Ok ¿Cuántos salieron? Tenemos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Catorce Las tortillas grandes Salieron De un kilo De harina Lucy pregunta ¿Se puede hacer A pura harina integral? Solo Como harina integral No Porque Te va a quedar Con muy poca Alastecía Se va a romper La tortilla Vas a necesitar Un poquito De harina blanca Se puede Sustituir La mitad De harina blanca Y te vas a subir Un poquito El agua Necesito Un bol Limpio Aquí está Un poquito De aceite Aquí se lo voy Vamos a poner Un poquito De aceite Acá Y la vamos a A llenar De aceite Y la vamos a poner A reposar Aquí En el mismo bowl Bien Bien Hay alguna pregunta Con mucho gusto María ajo pregunta ¿Se pueden dejar Con manteca natural? Se pueden dejar Con manteca Si Aceite Pueden usar Aceite de oliva Pueden usar Este Manteca Mantequilla Margarina Y nosotros Usamos aceite Para un sabor Más neutro Por favor O sea Dijirar bien El hail Por favor Vamos un trapito O una O una Toda Lá Ok Yo Voy a La habla La palabra La Kusum ¿Verdad? So ¿Verdad? 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 De Los Ángeles BV pregunta para que el aceite Para que no se peguen entre si Y a la hora de estirar no voy a agregar harina Voy a estirar el aceite Para no secar las tortillas Claudia pregunta aceite de oliva se le pone Usamos aceite normal en este caso Pero pueden usar aceite de oliva sin problema Lucy pregunta como cuánta cantidad de harina blanca Si voy a hacer esa misma cantidad de un kilo No entiendo la pregunta Un kilo es 1.2 libras Ok, más o menos así sería Serían Dos libras de harina Media onza de sal Si no, si me alguien Es que estoy equivocado con el ritmo ¿Por qué no? Dos libras de harina Media onza de sal Tres onzas de aceite Y Una libra No, un poquito más libra Y No, serían Veinte onzas Veinte onzas de agua Vamos a tomar un poquito de aceite Ok Y vamos a estirar Las primeras que hice Nosotros vas a hacer abajo Ok Entre más reposo le dé yo a la masa Más fácil va a ser Me va a costar menos Se me va a encoger menos Voy a tener una tortilla un poquito más redonda Entre más reposo Tenemos la plancha caliente ¿Sí? Bien caliente Sol pregunta ¿Cuánto sería el reposo ideal? Quince minutos Pero no voy a hacerlos esperar Quince minutos No se ven ahí Ok Aquí tenemos esta tortilla Lo más redonda posible Lo más pareja posible Y no usamos harina para no secarla Entonces Lo volvamos acá Ahora yo Para La plancha Lucy pregunta Para hacer la integral ¿Cuánto agrego de harina blanca Si es para un kilo? Mitad harina blanca Mitad harina integral ¿Ok? La cocción es muy rápida Voy a hacer otra ¿Cuánto agrego de harina blanca? Johanna pregunta Hola recién me uno ¿Qué es lo que preparan? Este Espérate que colgamos el video Y lo vuelvas a ver Gaby lo saluda desde México Un saludo para Gaby Preguntan que si podemos hacer Trenzas de jamón y queso Con esta mezcla Y hornearlas No, no se puede No tiene levadura Es Es para tortillas Claudio Castón pregunta ¿La harina multipropósito Tiene agregado de polvo royal O algún complemento? No, nada Vladimir saluda desde Bogotá Un saludo para Vladimir De Bogotá Vamos a hacer la otra Angélica pregunta ¿Si se usa manteca vegetal o margarina Tiene que ser derretida O el tiempo? Puedes dejarla al tiempo Pero textura pomada Al tiempo se le entra para otro ambiente Para los que puedan preguntar por ahí Que se ve textura pomada Que se ve bien suavecito Claudia saludo desde Los Ángeles Saludo para Claudia de Los Ángeles Ahora les pueda servir Yudi saludo desde Guatemala Aquí yo hubiera deseado Que estuviera un pelito más caliente Ya las próximas van a quedar Un poquito más Más rápido Y se nos van a inflar un poquito Que es lo que es deseable En la tortilla Ya está aquí Empezando a inflar un poquito Las otras van a quedar un poquito mejor Estaba un poquito frío Un poquito frío la plancha Estoy en la otra Mayra de Morales Salud desde Guatemala Doy clases de panadería a niñas Y estoy grabando todo Porque les pondré a verlo Excelente Ojalá que les funcione Y que les sirva Esa es la idea Poder compartir Con la mayor cantidad Ya de personas posible Ok Ahí como se infló Esta ya Está un poquito más caliente La plancha Muy bien Y ya de La plancha Básicamente ya está Cuando empiezas a traer esos colorcitos acá Ya estamos listos Vean qué linda tortilla, bien flexible, bien suavecita Milena dice, saludos, ¿Esta mezcla sirve para prestigios? No, es diferente Janina Argueda, qué bien se ve Súper suavecita Hay un detalle con las tortillas de supermercado que yo Que yo soy muy sensible a los sabores Y a mí me sabe mucho a propinato de calcio Que es un preservante que tiene para que duerme un poco más Y ahora me comí como tres de estas, estaban deliciosas porque no sabía la preservancia ¿Qué vamos a entrar? ¿Qué vamos a entrar? ¿Qué vamos a entrar? ¿Qué vamos a entrar? Alejandra Morales, con esas tortillas se puede usar para hacer burritos Exacto, son especiales para burritos Buenas noches de burritos en familia para ver películas, está genial ¿Ven qué rica? Es que es muy muy suavecita, muy muy suavecita Los puedo doblar, doblar y no se quiebran ¿Cuántas nos quedan? Ocho Con esas está bien, ¿no? Con esta, ¿verdad? Sí, con esas está bien ahí ya Se comen hasta solas Solitas, con mantequilla Vean cómo se va inflando La masa sirve para hacer pampita La masa de pampita es un poquito diferente Aquí vamos con otra Maríajo pregunta, ¿qué pasa si le pongo levadura a la receta? Vas a tener un pampita Vamos a ver, listo ahí, con esa, ¿verdad? Sí, con esa está suficiente, yo creo Luis Gerardo, hola don Fabián Siempre sigo sus transmisiones, lo felicito Excelentes tortillas, saludos Muchas gracias, Luis Gerardo La idea es poder, como les digo, tener que dar herramientas a las personas Que puedan usar la harina para todo lo que se pueda, ¿verdad? Gracias, Luis Gerardo Con esto, ustedes las tienen hechas una vez a la semana, las hacen Y salvando un apuro del desayuno De la cena rápida Miles de cosas se pueden hacer con esto Vamos a bajarle el fuego para hacer la pizza Voy a montar una Vamos a quitar esta Está caliente, vengan Acá Vamos a ponerlas para cogerlas del principio Que estaban bien guapas Vamos a coger acá Vamos a separarlas un poquito Las ven como quedan suavecitas ellas Con el pollito que ya teníamos preparado Lo habíamos hecho bien rico ahí con Chile dulce, cebolla Sal, pimienta Pollito rey Fresco, jugoso Tenemos que estar seguros de llevar un pollo a la mesa Bien fresco y bien jugoso Le vamos a poner cebollita morada Chile ya tenemos por acá, más cebollita morada Queso Queso, pero acá tenemos aguacatico Vamos a ponerle unos pedacitos, trocitos de aguacate Y al final le vamos a poner queso cheddar Le vamos a tener una plancha Lo podemos poner en la plancha un momento solamente para que Como ella aguanta Solamente para que aguante el quesito Para que le haga calor al quesito María Elisa pregunta ¿Cuál es el mejor método de conservación? En arremi y en bolsas con sieble Acá tenemos un poquito de natilla O crema O crema Crema le dicen en otros países En México es crema En Costa Rica es natilla Solamente es un poquito para que este gratine un poquito el queso cheddar A ver, ya ella amarró Amarra solita, no hay que hacer ningún esfuerzo Ya tiene el quesito gratinado Si lo pueden ver por acá Ya se deshizo el quesito Lo ponemos acá Lo traemos acá en un platito Donde vamos a decorar Con un poquito de lechuga Y le vamos a poner unas líneas De natilla o crema Donde se vea Se ve en menos de tres minutos Hicimos un Llamémoslo un burrito De pollo Fácil de preparar Al instante Con la tortilla fresca Pollo fresco Jugoso Y caliente Vamos a ponerle un poquito de mantequilla Solo como por agregarle un poquito de sabor Una mantequilla de hierbas Solamente Tenemos un poquito de salsa de pizza Usted la prepara a su gusto Salsa de pizza casera Casera, sí Aquí se nos pone un pedacito de cebolla Del vecino acá Vamos a ponerle queso Una capita de queso Ahí al gusto de ustedes también ¿Donde dice me trae más queso para acá? Sí, perfecto Queda un poquito esto Para una está bien Para una está bien Ok, le ponemos todo Como que si fuéramos a hacer Una pizita normal Al gusto Al gusto Lo que usted guste Usted le puede poner aceituna Le puede poner Cebolla morada Cebolla blanca Le ponemos O aquí en este caso Escogimos peperoni Usted lo hace al gusto suyo La vamos a llevar a la plancha Y la vamos a tapar Con un bol Para crear el efecto gordo Para crear una cápsula aquí Donde ella va a tostar un poquito Vamos a poner acá Y le vamos a poner Un bol Para crear el efecto de horno Como estamos improvisando en casa ¿Verdad? Debemos de dejar todo a gusto nuestro Tostadito A término medio Como ustedes gusten ¿Verdad? Si, bueno, el chaval más o menos se compita Normalmente Es cuestión de gustos Voy a hacerlo para la tortilla ¿Tienes preguntas? ¿No? No Elma dice que si pueden repetir La receta de la tortilla Por favor Pueden ver el video Después de que pulguemos Y también vamos a poner La receta en la pancha Para que la puedan traer La receta en la pancha También lo puedo hacer También lo puedo hacer en una piedra Sobre la patilla Si tengo piedra para hornear Puedo usarlo Sobre las brasas Y hacer lo mismo ¿En un hornito también? En un hornito también Se puede ver En un hornito de convección Un poquito También lo podría hacer Mayra Orozco Mencionó que esta masa La podemos usar para hacer Unos chips O para unas chilaquiles Sería el mismo procedimiento Solo que en tortillas Chiquitas Si Lo que haces Por ejemplo Para los chips Es que cortas en triángulos Y los frías Samari Saludes para Fabián Y a tu mamita Gracias Gracias Amores Ya fundió el queso Un poquito más Ya fundió el queso Un poquito más Unos que 10 minuticos Se le dan Exacto Un 10 minutos Vamos con la pancha Medio Está No tan caliente Si no nos queba ¿Verdad? Y eso Lo que podemos hacer Con los niños En el plato A gusto de ustedes Se le puede poner carne Se le puede poner Un choricito español Bien rico Argentino A gusto de cada quien ¿Verdad? Rubén dice que cuente Alguna anécdota Mientras esperamos Que se cocine Ya estamos De acá La pasamos acá Al platito Para servirla Le podemos poner Un poquito De perejil Para darle Un poquito De color ¿Verdad? De resaltar Y la podemos Partir Tal vez ¿Verdad? ¿Cómo? Si Podemos Trar una Ahí Tal vez La podemos Partir Para ver Más Así quedan Dos platillos Súper fáciles Súper rápidos Económicos Acá la podemos Partir ¿Ven? Si uno no tiene Plancha ¿Se puede hacer En sartén En cocina de gas? ¿Ya no se pregunta? Claro que sí En un sartén En un sartén eléctrico Acá está Es como se ven Súper deliciosa Tostadita La dejan a su gusto Delgadita Y súper Sabrosa Acá está Una preparación fácil Con este Harina gold medal Y pollo rey Este Podemos guardar ¿Ven las rodillas? Ya aquí están frías Podemos Guardarlas En bolsas Este Tal vez En unas bolsitas Están bolsas con cierre Con cierre Se guardan Se apilan así Se guardan Y listo Tenemos tortillas Para toda la semana Con un kilo de harina Come toda la familia Y más Si no tenemos preguntas Si no tenemos Ningún otro comentario Este Estamos terminando El live de hoy Espero les sirva Ya este no es como Muy panadero Es como para la casa ¿Verdad? Como para que la gente Pueda salir de Una comida diferente Este Y estamos Como siempre Para servirles Si a una persona Le hace feliz O a una persona Le sirve Lo que enseñamos Pues La La meta Está cumplida ¿Verdad? Entonces este Listo Muchísimas gracias Por acompañarnos Como siempre Nos vemos La otra semana Gracias a todos Un abrazo a la distancia La otra semana Voy a porque Tengo que postear La otra semana Es para integral Y no recuerdo La otra Pero lo voy a postear Más tarde Y listo Muchísimas gracias Gracias a todos Finalizar